Es el primer sentido que usas cuando naces. Uno de cada 50 de tus genes se aboca a él. Debe ser importante, ¿no? Muy bien, respira profundo a través de tu nariz. Es el sentido del olfato y es increíblemente poderoso. Un adulto distingue miles de olores. El olor empieza al aspirar las moléculas de aire que pasan a las fosas nasales. La mayor parte de la cavidad nasal se usa para filtrar el aire antes de que llegue a los pulmones. Pero en el fondo de la nariz hay una región llamada epitelio olfativo que es clave. El epitelio olfativo tiene una capa de células olfativas receptoras, neuronas especiales, que sienten olores, como papilas gustativas nasales. Al llegar las moléculas de olor al fondo de la nariz, se atoran en un moco sobre el epitelio olfativo. Al disolverse, se unen a las células olfativas receptoras, que envían señales hasta el cerebro. Se puede conocer el olfato de un animal por el tamaño de su epitelio olfativo. El de un perro es 20 veces mayor que el del humano. Pero todavía hay mucho que no sabemos sobre este pequeño parche de células. Por ejemplo, nuestro epitelio olfativo está pigmentado, y los científicos no saben por qué. Pero, ¿cómo diferencias los olores? El cerebro tiene 40 millones de neuronas receptoras olfativas diferentes. Así que el olor A podría activar las neuronas 3, 427 y 988, y el B podría activar otras combinaciones de neuronas. Estas combinaciones permiten detectar una amplia gama de olores. Además, las neuronas olfativas están siempre listas y son las únicas neuronas que se reemplazan cada pocas semanas. Cuando se activan, la señal viaja por un NAS llamado tracto olfativo a todo el cerebro, y para en la amígdala, el tálamo y el neocórtex, distinto de otros procesos. Esas señales primero van a un centro de retransmisión en medio del hemisferio cerebral, y luego a otras regiones del cerebro. Debido a que el olfato evolucionó antes, va directo a las regiones del cerebro donde puede activar la respuesta de lucha o huida, o recuerdos. Pero a pesar de que todos tenemos la misma configuración fisiológica, dos orificios nasales y millones de neuronas olfativas, no todos olemos lo mismo. Para alrededor de un cuarto de la población, la orina de espárragos, la orina después de comer espárragos, tiene un olor inconfundible. El restante 75% no lo nota. Y este no es el único caso de olores que cambian de nariz a nariz. Para algunas personas, la androstenona huele a vainilla, para otros, a orina. Lo que es lamentable, ya que se encuentra en comidas como el cerdo. Así que, con los oledores de orina en mente, los productores de cerdo castran a los machos para que no la produzcan. La incapacidad para sentir un olor se llama anosmia, y hay unos 100 ejemplos conocidos. Personas con anosmia alicina no pueden oler el ajo. Aquellos con anosmia eugenol no pueden oler el clavo. Y otras personas no huelen nada. Este tipo de anosmia absoluta puede tener varias causas. Algunas personas nacen sin olfato. Otros lo pierden por accidentes o enfermedades. Si el epitelio olfativo se inflama o infecta, puede obstaculizar el olfato. Y no ser capaz de oler nada puede también interferir con los otros sentidos. Mucha gente que no huele tampoco puede degustar. Los sabores están relacionados con los olores. Al masticar la comida, el aire es empujado hacia arriba al tabique nasal y lleva consigo el olor de los alimentos. Esos aromas llegan al epitelio olfativo y le dicen mucho al cerebro. Sin poder oler, se pierde la posibilidad de saborear algo más complejo que los cinco sabores que las papilas gustativas detectan. Dulce, salado, amargo, ácido y sabroso. Así que la próxima vez que huelas el humo de escapes, el mar salado o un pollo asado, sabrás cómo lo has hecho y lo agradecerás. Sigue aprendiendo con estos videos. Y no olvides suscribirte. No pierdas nunca la oportunidad de aprender algo nuevo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!